¿Cómo es posible que la señora Armengol, a día de hoy, a estas horas, siga siendo presidenta del Congreso de los Diputados? Mire, desconocemos, como es natural, las consecuencias judiciales de todo lo que estamos sabiendo. Pero de luego lo que sí sabemos es que todo lo que estamos conociendo tiene que tener consecuencias políticas. Entendemos, y ya lo veníamos anunciando, pero con la información que tenemos hoy insistimos en ello, que la señora Armengol no puede seguir presidiendo ni un minuto más, no puede seguir siendo la tercera autoridad del Estado, ni un minuto más no puede seguir presidiendo el Congreso de los Diputados, ni un minuto más. Porque si la información periodística publicada hoy, derivada del sumario, se confirma y es así, es que la señora Armengol, al recibir esa llamada, no debería haber puesto en comunicación de la Fiscalía la misma, ¿Hizo algo la señora Armengol ante esta llamada? ¿Cómo reaccionó? No es criticable esta actitud de la señora Armengol. Por lo tanto, como primera medida, tengo que anunciarles también que vamos a solicitar la comparecencia de la señora Armengol en la comisión de investigación que se va a constituir hoy en el Senado. Y para que responda en su condición hoy de tercera autoridad del Estado, de su papel y de por qué supuestamente abrió las puertas a una trama que se forró con el negocio de las mascarillas en lo peor de la pandemia, ¿por qué no reaccionó? Y por qué sigue sin dar explicaciones. Las tendrá que dar ante la comisión de investigación del Senado. ¡Gracias!